La expulsión de las diputadas priistas que votaron a favor de ratificar a Ernestina Godoy ya es oficial. Así lo reveló Arturo Yañez Cuellar, presidente del Partido Revolucionario Institucional. Aseguró que en el PRI la lealtad se mide y no se permite estar a medias. No queremos tener al enemigo en casa, dijo. Por supuesto que ya el Comité Ejecutivo Nacional nos comunicó a los integrantes del Consejo Político Nacional la expulsión de estas dos legisladoras porque bueno, la lealtad se mide y la lealtad se tiene que demostrar y nosotros estamos en un partido donde la lealtad debe de ser algo significativo como priistas y creo que fue una prueba de juego para los diputados locales de la Ciudad de México el que hayan votado en contra de esta ratificación y bueno, muchos de ellos demostraron esa lealtad. ¿Por qué estar en las filas cuando no queremos tener al enemigo en la casa? Por eso es que el proceso de expulsión se va a hacer y el próximo miércoles estamos convocados al Consejo Político Nacional para la expulsión de las dos legisladoras. ¿Es una venganza en contra de la ciudad? No, nosotros estamos en una dinámica de que estemos en un criterio eminentemente profesional. Insisto, no llevar la política ni politizar la justicia. Yo creo que ese es el criterio que más prevalece y lo que estamos haciendo es blindar a las autoridades de impartición de justicia, blindar a las autoridades de persecución de delitos pues para que no vayan en un alto sentido de premios políticos. Gracias. Gracias. Gracias.